México a 27 de febrero del 2023, diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la Honorable Saxagésima Primera Legislatura del Estado de México presente. Con fundamento en los artículos 51, fracción primera y 77, fracción quinta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración de esta Honorable Legislatura, por conducto de usted, iniciativa de decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Sinacantepec, Estado de México, a desincorporar y donar un inmueble de propiedad municipal a favor del Instituto de Salud del Estado de México, ISEM, para la conclusión de la obra hospital integral de segundo nivel, de conformidad con lo siguiente. En el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes del 2023, gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Solicito se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en la versión de la sesión, la Gaceta Parlamentaria y el Diario de Debates. Es cuanto, presidente.